En pasados días la Administración Municipal celebró la Navidad con los adultos mayores que hacen parte de los programas de Centro Vida. Igualmente, dentro de esta celebración se culminó por este año las diferentes actividades que desde el programa Adulto Mayor se realizan en el municipio. Pero hoy como tal tenemos todos los grupos reunidos, tanto de danzas, música y todas las actividades y grupos que tenemos en el programa Gerontológico. Queremos que los adultos mayores sigan participando de los programas que nos ofrece la Alcaldía Municipal, de ampliar los servicios, de que muchas más personas adultas mayores se unan a los programas que tenemos en pro de la calidad de vida de esta población. El llamado y la invitación es a todos los familiares de nuestra población adulta mayor para que ellos son nuestras raíces, son las bases de la familia. Entonces no los sacamos a un lado, sino que hagan de ellos una parte importante de una Navidad muy feliz y acompañados. Tanto desde el programa Adulto Mayor en Sonzón como de quienes hacen parte de él, se invita a quienes aún no hacen parte de las diferentes actividades a inscribirse para el próximo año. Que sí, que todos se integren, que esto es muy bueno y pasa uno muy bueno, es un ratico, un día a la semana y se pasa muy sabroso. Y le enseñan a uno muchas cosas y bueno, uno pasa entretenido. Que los que tienen, los que cuidan o viven con personas mayores, que los cuiden mucho, que los atiendan bien, que los quieran mucho, que eso es algo muy importante. Que a uno cuando está viejito es que necesita mucho del cariño y de todas las cosas de las personas. Hacemos muchas actividades, manuales, gimnasia, muchas cosas, o sea, jugamos el bingo, o sea, allá es muy bueno. O yo me paso muy bueno allá, yo me invierto mucho. Para quienes aún no participan de las diferentes actividades del programa del Adulto Mayor, se hace el llamado extensivo a participar. Allí ofrecen trabajo con manualidades, actividad física, danza, música, entre otras.